Música Pensionado Tirando un vista Mi amira Hopi dinan Imi taki Pa bozo Mi hende grande dinan Bozo Mi hende klasico dinan I pensionado dinan Conjuntamente con Colega dinos partido Kuntame ta bin forni E seno policial Nos ta trajando Ribun plan Judicial E plan Ta pa combati E ola de criminal E ladronicia Ta azotando Nos pais A pesar Cumitin Amplio conocimiento Ribun terreno Judicial E policial E lucha primordial Ta pa lucha Na defensa Di nos Grandinan Clásico I pensionado Música Si hende Pensa Kufasonos Ketá Kajalto Ta hende Biew Nostak I nang Kiboká Ola de criminal Kuk疑 Tal Kuk疑 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 Kukh Kuk疑 amor no se ven a trabajar más de 35 a 40 años de una vida la bienestar de los pueblos la vida la bienestar de los pueblos